Se cuela hasta abajo Lee y consigue la falta Va a cobrar Lee Ten la falta del número 13 de Francis Consigue uno Completa la jugada de dos Lee Ten El balón corresponde Ahora Villarriba lo maneja Lo maneja Chelo Largo de tres de Francis ¡Bombazo! Francis me sacó el aire Lee Ten vuelto un bolio Se cuela hasta abajo con el cristal Bonito Bonito El balón lo maneja Chelo Por el equipo Villarriba que pierde 25-35 por 10 La saca Largo de Francis Se quedó corto El rebote Lo maneja bien Will combina el fondo Will va a donkear la Deja caer Palomita de maíz Canesto para Will El balón lo maneja Chelo La tiene Francis No No es Francis el 23 Se coloca con el cristal Vaya Will tiene rebote Chonte Chonte Chontey abajo La lleva Detrás Choba Positivo Canesto El balón lo maneja Chelo Haciendo malabal Frente a Lee La saca Y consigue la falta del ítem 25-39 10-32 por jugar Hay presión o no hay presión Néctar de la victoria Y la domina de la derrota Entra Wilson Puyita tiene el saque Tiene de frente Nada más y nada menos Y ahí Saad Chelo frente al ítem Largo de Wilson Ahora Se quedó corto El rebote lo tiene Jovan Pero hay una jugada cantada La falta de Wilson Estados Unidos Frente a Villarriba En esta primera copa Semana Santa 2018 Con cuatro equipos Las Panteras Los Indios de Bellavista Villarriba Y Real Estados Unidos Invita Dense al restaurante Alec Raposo Y Peor Passion Sport En el intento Will Positivo Completa Dos Will Posesión de bola Tiene el saque Por la parte Derecha Y Saad Con liten Tiene a Wilson Liten En el chón largo Se quedó corto El rebote lo tiene Chelo En forma de C-Zap Corriendo mucho La saca Va a cortarla Jovan Imposible Francis Se sentó de tres Bombazo Me sacó al aire Es un cuchillo Al fondo La corta Puyita La pelota La pizarra 28-41 9-5-2 Por lugar Puyita Está al fondo Falta Y ese canasto Vale Balazón Tiro libre Puyita Te lo informa Nada más Y nada menos Que mueblería El escándalo De Miguelín Almanzar En la calle Progreso Entre la Francisco Y la Mercedes Bello La banca Bisono En la provincia Banca Bisono En la región Banca Bisono Algunos puntos El país Banca Bisono El silbato Sobre Sean Teng Entra Chamul Va a la ducha Joan El balón lo maneja Cheo Cheo Tiene al iten Puyita la tiene ahora Frente Isaac La saca Se siente de tres Wilson Bomboso Wilson Me sacó el aire Sacando las uñas El equipo de Puyita Isaac En el joncito corto Positivo Anótenlo Haciendo malabares Con la pelota Puyita Frente a Isaac Lo burla La saca Francis Que es un cuchillo de tres Falla la canata La pelota se queda La jugada cantada Chamul Más Más Teestas Otro fiction 聽